¿Cuánto tiempo ha pasado, mis estimadas Armin? Para mí muchísimo. Vamos a darle like de una vez al episodio, episodio, capítulo 7, persona. ¿Cómo me llama la atención este track? Acabo de escuchar a Gus D. No sé por qué esperaba una canción súper triste, pero qué genial, porque... Porque creo que siempre me la paso quejando con la música, ¿no? Siempre la parte diciendo, ay, es que a mí me pasó esto, y es que yo he pasado por esto, y... Pero no, 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 siempre tirándome al piso, pero siempre tratando de conectarlo con algo que me... No sé. Pero qué genial que me levantó. Pues ya, ¿para qué hablamos más, no? Siento que hablé mucho en ese video, y pues ahorita vamos a escuchar... No, a reaccionar al episodio 7, persona. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cuánto tiempo sin saber de sus vidas? Dos semanas en... A veces las vidas pueden cambiar tanto en dos semanas, en un día. En un segundo. Bueno, me voy a poner así tan... Tan catártico. Una, dos, tres, pas, go. Esto nos sustituye a la experiencia original. Recuerden apoyar tanto a Rise of Bangtan. Recuerden apoyar a BTS, ahora que me van a necesitar cada uno por su parte. Recuerden suscribirse, darle me gusta. Ahí están las dos listas de reproducción. Tenía mucho tiempo que ya tenía ganas de verlo. Por un momento pensé, voy a verlo. Sin reaccionar y ya luego les platico, porque... Se sintió como mucho tiempo, pero ya estamos de vuelta. Perdón por hablar mucho. Go. Ah, ya estaba en Go, perdón. Gangnam. ¿Cómo más estables? ¿Cómo más estables? Sabía, mano. Pausa tantito. Siento que está un poquito bajo, pero siento que... Es que siento que de repente se sube muchísimo en los tracks y se satura un poquito el audio y se pone como que con mucho ruido. Pero bueno, vamos a seguir. Él subió un nodito más, nada más. Tenía algo de... Se siente, ¿no? Como cuando vas a comer con tu jefe, ¿no? Que te dice... Oye, vamos a comer. Ya sabes que algo va a pasar alguna, ¿no? No es nomás de compas. Pero ¿por qué? Como su grabber, vamos a seguir. Y es que es bueno. RMC sabe de qué se trata algo así. RMC sabe de qué se trata algo así. Fíjate que del productor, muy pocas veces he tenido la oportunidad de hablar. Por ahí nada más algunas cosillas que dice y hace, pero... Siempre he pensado... He tenido esa imagen sobre todo viniendo de géneros un poquito muy... Bueno, es que esto también es muy industrializado, pero... En géneros un poco más fríos, en donde los productores son más como... Como literalmente jefes. O sea, que no son... No buscan tanto, desde luego... Es que a veces son empleados, sobre todo en discográficas de metal. Pero no buscan tanto la expresión natural del artista, la personal, sino obviamente lo que más va a vender. De nuevo, son empleados. Pero en este caso, es súper respetuoso ambas partes. Primero, el hecho de que le... Primero, el hecho de que le diga, deberías sacar tu mixtape pronto. Porque con el trabajo tan incansable, tan extenuante que tienen los BTS, que para estas alturas pues ya es sin descanso. Uno podría pensar, no creo que tengan tanta libertad de lanzar sus mixtapes. Qué bueno que estoy entendiendo esto un poco más, porque también me ayuda a entender más el flujo de su creatividad. De su proceso de creación. Pero además, además de esa libertad, el hecho de que primero le rebate un poco. Un poquito nada más el decirle, justamente lo que hablábamos, ¿no? De tirarnos al piso. Le dice, ¿no crees que ese tipo de temáticas, como el estarte criticando a ti mismo, sea como una especie de victimización y tal? La gente puede decir que aburrido y demás. Creo que sí conecta mucho con la gente, dependiendo el artista. No todos los artistas, no todos los artistas les van a comprar esa parte, aun cuando sea muy personal. Y en el rap también, porque el rap tiende a ser mucho de... Lo que acabamos de escuchar con Agus Dí, de tirarse los unos a los otros. Sobre todo en Latinoamérica se fue a mucho una parte horrible de las batallas de gallos, en donde esa fuerza, ofensas, críticas, burlas, les lanzan incluso temáticas. No a veces he visto donde les ponen nada. La temática ahora es el cambio climático. Y entonces es empezar a criticar, a criticarte a ti y a tu mamá. Inclusive ya nada más meter una palabrita que tenga que ver con el cambio climático en lugar de hacer conciencia. Y entonces tiende mucho a separarse de ese tipo de temas en Latinoamérica. Pero el hecho de que... Arem le voy a llamar ahorita, porque creo que todavía ahí se conoce como Arem. A estas alturas, por lo menos, de la historia en donde vamos. Y le dice, no, es que sí tengo ganas de hacer eso porque se siente más natural. Y le dice entonces, Bank, le dice, bueno, es que tienes razón, debería sentirse más natural. Y el hecho de que sea tan flexible, pero a la vez como que vaya... No poniendo la prueba, sino como sopesando un poquito. Eso lo hace ser como más que un maestro, más que un productor, un mentor, un maestro. Y qué genial, qué genial que BTS tenga entonces a un productor así. La verdad es que tenía un poco de prejuicios hacia Bank, que no quería decir. Porque dije, segurito él es el primer explotador. Pero... Finalmente, pensándolo bien, pues no tendría por qué. Ya que literalmente... Literalmente las ARMY salvan a BTS, literalmente... Bueno, no las salvan, sino que los elevan. Y BTS cuando va hacia arriba, pues rescata a Big Hit y... Go. What of Hormone. ¿Este fue su primer mixtape? No, 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 no. No, no, no. De todo ya que.. O potente, Tu te monta micro depresión. Estoy sola en la mente, Yo a mi pareja con el nero. Yo no he sabido como estas cosas. No tengo la verdad. Pero me parece que me siento así. Tengo que a veces, Me siento difícil y Por lo tanto, Este es el año 1, ¿no? ¿Todavía? ¿Acaban de cumplir un año? Él está hablando a ustedes, ¿no? Eso fue apenas el intro. Me sigo BTS bajo fuego por letras misóginas, supongo que es lo que va a venir ahorita. Le adelanto a las canciones porque no quiero espoilearme demasiado, quiero ir por si alguna canción adelante se llama The War of Hormone o algún episodio, perdón, o me piden reaccionar alguna de ellas, pues que sean lo más natural posible. Pero mientras le voy adelantando, pues algunos de los subtítulos me van diciendo algunas cosas de esa canción. Digo, ya la guerra de hormonas, pues desde luego más o menos te indica de qué va a ser. Y J-Hope, oye, no manches, es que ve hasta... O sea, J-Hope, es cuando tú dices, un artista no siempre se hace, ¿no? Sino que nace, o sea, literalmente es la reencarnación de algún artista que... O sea, no hay forma de explicarse esa sonrisa tan grande. The Bee me sigue sorprendiendo cómo, digo, quizás tarde reaccioné, por ejemplo, o más bien quizás demasiado temprano reaccioné a algunos tracks como Boy In Love, Boy With Love. Es que hay dos canciones, ¿no? Boy In Love, que fue la colaboración con Helsi, donde yo decía, wow, este tipo se ve como casi el líder. Que desde luego no es que haya un líder, yo lo pensaba en ese momento. Pero aquí vi, es como el más chiquito, como les me hacía el más... el más chibi. Y de repente su voz, y de repente sus cambios. Pero bueno, también les había comentado hace tiempo, ¿no? Persona, me llama muchísimo la atención ese episodio, me llamaba muchísimo. Quería apurarme a reaccionar rápido a este episodio porque si bien sus letras quizás no todas tengan que ver con filosofía, con literatura, creo que sí son lo suficientemente conocedores, inteligentes, hablando de RM y demás, y obviamente los demás, que sí van a tener algún guiño por ahí por lo menos. Y Persona es un tema constante en la filosofía, en la poesía, pero precisamente uno de los grandes pensadores, escritores, sentidores de la humanidad, que justamente se apellida Persona, Pessoa, Fernando Pessoa, tiene unos acercamientos bastante interesantes sobre lo que significa ser una persona. Y cómo las heridas te construyen, como uno, cuando uno dice, ¿qué es lo que quisieras en tu vida? ¿Qué es lo que no puedes dejar fuera para que te construyas en lo que eres? Uno normalmente dice el amor, mis padres, mis mascotas, mis sueños, mi carrera, no sé, mis hobbies y demás. Pero él dice, algo de lo que siempre debes dejar dentro, que no puedes dejar fuera, es el dolor, el dolor, la pérdida y demás, porque esos problemas realmente también te ayudan, no solamente a forjarte en alguien más duro, más fuerte, más resistente, sino además en alguien también más noble, como que aprendes a entender el dolor de los demás. Sin necesidad de ser tan empático, que esa palabra me hace un poquito de ruido, pero finalmente te hace alguien más sabio, alguien que sabe vivir mejor y que sabe cuidar a los demás mejor. Y me parece también genial que para este episodio, que se llama Persona, y que tiene que ver mucho con esta construcción, no solamente con base en lo bueno, sino en lo malo, hayan puesto a uno de los que, de los que todo el tiempo están pensando, como él mismo lo dice, no RM, que todo el tiempo está con un montón de pensamientos, un montón de preocupaciones. Creo que todos están bajo una presión enorme todo el tiempo, pero el hecho de que RM, Suga, como el mismo Bang lo dice, yo pensé que iban a tener una pelea o algo así, pero no, el Bang está preocupado porque son artistas que vienen a buscar en un principio desarrollarse como raperos, underground, y sin embargo los convierten en una especie de idols. Tienen que mantener esa faceta, no solamente mantenerla como si fuera una máscara, sino que además perfeccionarla, meterse al 100%, además metiendo de repente esta conjugándolo. Bueno, seguimos, porque si no aquí me voy a hablar cada un minuto de video por 10 minutos de hablar. Ajá, me sabía. Es que el mundo va a hablar de todo, todo va a ser crítica. Es que el mundo va a hablar de todo, todo va a ser crítica. Entonces sí, debí haberla escuchado, ¿verdad? Perdón mi J-Hope, son de los que más me duele pausarles. Seguramente va a hablar también de algo al respecto y seguramente me va a responder básicamente lo que voy a decir, pero creo yo que Big Hit no debió haberse disculpado, pero bueno, qué bueno que lo hizo como una compañía flexible. Pero primero pensé, lo primero que pensé fue una traducción, una mala traducción, pero después dije, ¿qué tal si lo cantan en inglés? Porque normalmente mezclan a veces idiomas. Pero no, ahí el mismo tema nos está diciendo, ¿no? Bueno, el mismo documental nos está diciendo si fue una mala traducción. Con que se diga, con que se rumore que es una mala traducción, es una mala traducción y punto. O sea, si no fuera mala, si no hubiera espacio para la traducción, no lo mencionarían siquiera. Y eso es algo que hemos platicado no solamente con BTS, sino con muchísimas bandas de cualquier tipo de lenguaje. A la hora de trasladar su lenguaje hacia otro idioma, desde luego se van a perder muchos sentidos. No significa... El mundo no funciona así como, lamentablemente, como una mera traducción. Hay palabras que significan una cosa, pero tienen un trasfondo enorme detrás. Y por otro lado, o sea, ¿qué tiene de malo? Digo, tampoco están diciendo cosas como el perreo. Y que tampoco el... Bueno, es que tampoco soy así como que tan crítico del reggaetón. Simplemente es una subcultura y punto. Sería hablar demasiado, Goh. Ya hablé mucho. Perdón. No, me la paso pidiendo perdón. Ajá, es el año 1, entonces. 1 y fracción. Los fans, ¿de verdad los fans? No, me la paso pidiendo perdón. Sión, ¿qué? ¿Cómo se ha probado? ¿Cómo seqió la verdad? Bueno, sió la vez. Bueno, porque lo escuchar archives, ¿no? Ayúdame. ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Pero, hemos comentado. No, 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 no. De verdad, que no. O sea, no. Lo... ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? No sé quién dijo esa frase Pero que dice que las personas que más sufren Son las que tienen las sonrisas más grandes Cuando me acerqué a la reacción a Agustín Que fue la previa Ahorita después de este descanso de no reaccionar a nada Pensaba, no sé por qué tenía la idea De que iba a ser algo triste Porque muchas decían que Agustín era una Pensaba que era una canción de la que hablaban Que les había cambiado la vida Pero en realidad creo que hablan del mixtape Porque son casi 10 canciones Quitando los intros y los interludios Pero lo que esperaba Que no fue para nada Que fue algo totalmente de emoción De un rap bien enérgico y demás Me lo está mostrando persona Por algo tenía Ya sabía yo Y quiero escuchar la canción Porque ya sé que están Titulados como canciones de BTS Quizás después Bueno es que ahorita ya se me dejó todo como siempre En el trabajo Pero Las mamás siempre van a tratar de protegerte Creo que es entendible La parte de la mamá Porque J-Hope lo platica En su registro como Muy sereno Como alguien súper fuerte de nuevo Pero Por la forma en la que vimos reaccionar Al video A la videollamada Básicamente al mensaje de su papá Imagino más o menos Cómo le ha de haber hablado a su mamá Cuando le Por eso me entra un poco la duda Fueron los fans Y está esta otra parte Esta otra parte Que ya habían platicado algunas Y que está ahí Pero en todo el tiempo Es que Los fans ahora En Twitter sobre todo Son muy cerrados En el sentido de que No dejan pasar Críticas y demás Y luego luego los bloquean Y los eliminan Cuando investigaba un poco Sobre BTS En Reddit Decían precisamente Una de esas cosas Decían Este En Twitter no se puede hablar a BTS Porque te bloquean y demás Y son las dos partes O sea una parte es demasiado Ya no creo que necesiten Protección a estas alturas Sus personalidades Sus formas de ser Desde luego siguen sintiendo Pero Digo Después de 10 años De lidiar con haters Con fans súper amorosos Fans demasiado amorosos Casi acosadores Que ya los hay en todos los géneros Y en todas las agrupaciones Yo creo que ya no les afecta tanto Y en ese sentido Quizás también se les haga Un poco de daño A los grupos Cuando no se permite Pasar nada De retroalimentación Que Los humanos No sabemos Dar retroalimentación Muchas veces O nos desbordamos En amor O nos desbordamos En críticas negativas Y Y es muy difícil Para un artista Para cualquier persona Cuando hablan mal de ti Y demás Incluso En las redes Sin ser creador de contenido Sin Tus mismos amigos Y demás Imagínate este nivel Imagínate un nivel En donde ARMY te ha levantado Te ha llevado A este punto Y J-Hope A lo mejor Ustedes dicen Es que no eran Las ARMY A lo mejor Cuentas que Eran hate Pero se hacían pasar Como ARMY Y demás Pero finalmente Para J-Hope Son parte de De los fans Parte de su fandom Porque él mismo lo dice ¿Qué episodio Iba a ser este? Ya conoce Cuántas pausas Le di Perdón De verdad Pero es que Muchísimas cosas Que hablar No vamos ni Vamos Go ¿Ya está a su casa? Perdón Ya estamos En el año 2 Quiere jugar Broder Ah sí Sí Lo que iba a decir Fueron a sus casas Busán Busán Ese distrito Lo reconozco Por la película De Tren a Busán No manches Tres días Quita del tiempo De viaje De sueño ¿Por qué Por la 39? ¿Cuánto pares Este trabajo? ¿Por la 39 õr Coño Moza No En Roman Naja ¿Por qué ¿Qué son tarjetas de teléfono? ¿Qué son tarjetas de teléfono? Sí, que pueden Ah, es una canción escrita enteramente para él Please don't die, no la voy a escuchar Voy a ponerle pausa Híjole, pues es que ya está Perdón Es que no puedo adelantar demasiado No quiero escuchar completo Pero canto en unas partes en coreano La, bueno Sí, mano, no manches Iba a escuchar esa Please don't die Bueno, es que ya había escuchado de todas formas Desde No sabía que era esa la que estaban poniendo ¿Qué son tarjetas de teléfono? ¿Qué tanto es el recibimiento del K-Pop en Japón? Siendo que tienen su propio No su propio género Pero así se le delimita a veces Del J-Pop Regresé unos segundos porque Creo que las baterías no son tan compatibles Es que el modelo tal cual No existe ya, no lo produce la compañía Y pedí unas genéricas Pero sí había leído que hay a veces un par de errores Y por fortuna Creo que me di cuenta Justo cuando se detuvo Creo que no fue mucho Y bueno Seguimos Estaba pensando en eso De que Qué tanto era Qué tan bien recibido era el El K-Pop en Japón Bueno, no solamente es Bien recibido Sino que además dicen que lanzan sus singles En japonés A veces De por sí Japón es Súper especial con los lanzamientos A veces Todos los discos que conocemos La mayoría de los discos importantes de artistas Y ahora yo voy a tener un nuevo miedo Desbloqueado con la batería Los discos que conocemos As importantes De bandas Linkin Park Con Incluso las más grandes Hablando por ejemplo de Metal Megadeth Metallica Que muchas veces son también muy queridas en Japón Sacan un disco por ejemplo De 10 canciones para el mundo Para todo el mundo Y en Japón tienen 11 O sea siempre tienen una canción más Siempre quieren más Así que supongo que también debe haber Un par de tracks exclusivos de Japón Que se pueden escuchar desde luego en las redes Pero que no se pueden conseguir tan fácil De BTS No Go Eh Sí, go Ajá, creo que eso todavía se grabó Dejo cruje Vi habla japonés, ¿verdad? Oye, sí están grandes Pensé que eran más chiquitas Vean mi bump Ya no se les ve tan nerviosos, ¿no? De su primera presentación Que vimos en el episodio anterior ¡No se les ve estar aquí! ¡Astras! ¡No se les vean! 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 versión japonés no sé si la puedo escuchar supongo o no Singapur, Filipinas, o sea no fue nada más en Japón ¡Ah no mames sus piernas! ¡Ah no mames sus piernas! ¡Adiós! ¡Qué orgulloso! ¡Sí! ¡Y ahora sí! ¡Qué orgulloso! ¡Ah no mames sus piernas! ¡Qué orgulloso! ¡En la verdad soy especial! ¡Eh! ¡Ya lo vimos! todos aprendieron creo me imagino muchas de ustedes cada que alguien de ellos le hacen un beso haciendo pasan bien a la cámara o a la tele pensé que había sido luego luego de regresar de los tres días de descanso no, brother, no, 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 cualquier edad es buena pero bueno, es que también los obliguen a básicamente a crecer así ay, ya tengo miedo de que se pare de nuevo para celebrar el mixtape o qué? o por qué se hace como apenado entonces ese fue solamente exclusivo para Soundcloud es que es durante la grabación de su video qué ocurrido que pónganos más la otra que, ah no, este es no, espera híjole, es que con esa con esa estética blanco y negro y demás sí quiero verlo completo pero también quiero estar escuchando ahorita lo que dice ya ni modo, voy a voy a seguir oye, no manches parece casi un acercamiento medio industrial ay, no quiero escuchar más bueno, no sé no, sí, no no, sí, pues tengo que seguir viendo lo que dice qué genial que diga eso organizar mis colores cuando la estética es blanco y negro oye, que ese es el titular que quería ver desde hace mucho híjole es que ay, quiero escuchar la completa BTS me ha sorprendido mucho los siete como entidad como grupo si fuera un grupo de K-pop exclusivamente con canciones como Boy With Love o Boy In Love la que reaccione con Halsey con acercamientos individuales también pop como Jimin como Jungkook diría, wow seguiría la verdad es que seguiría aquí pero como agradezco de verdad como mi antes de que tuviera bandas por ejemplo de que tuviera un par de bandas de rock mi primer intento de querer hacer algo con la música fue hacer rap y uno de los primeros géneros que me gustó muchísimo así de de buscar de lo que me motivaba a hacer antes de abrir un canal un blogspot un wordpress y hablar de música fue el rap entonces el hecho de que haya un artista tan atribulado personalmente mentalmente espiritualmente pero que también lo plasme en un arte genial con difer este estilo es que lo acaba de decir con con Suga o sea que estaba en la canción de Agus D cada estilo es distinto o sea ni siquiera es que sea rap y pop sino que dentro del rap por lo menos han mostrado como 5 estilos distintos hasta donde he escuchado y este que está haciendo aquí que no quería escuchar porque nada más me llamó la atención la pura estética al video pero el la música estas percusiones medio como de como de maderas que es curioso porque se acerca mucho a un industrial aquí como un rap casi etéreo y es curioso decía porque el industrial por lo regular no se basa tanto en sonidos tan naturales sino que son más procesados pero aquí se escucha súper oscuro y es curioso además porque es oscuro de nuevo tanto la estética como el la voz y sin embargo Will está hablando en este en este track creo por lo que está diciendo de encontrar sus colores de a veces tengo un poco de miedo de decir que BTS era como uno de mis grupos favoritos en poco tiempo no de miedo de no de miedo de lo que puedan pensar los los seguidores de metal o del rap del canal y mucho menos miedo de lo que puedan decir las ARMY de que ah lo va a decir nomás por decirlo para quedarnos bien pero pero si lo va a hacer nada más es que no es nada más por el rap esto si lo va a escuchar por completo es que no es 1% Sexy Brain Man Sexy Brain Man Aparte si esta alto Sexy Brain Man La pregunta es para el ratmonster El padre de John tiene 5 hijos, 10, 20, 30, 40 ¿Puedes pensar en el nombre del 5? ¿Puedes pensar en la buena? Derecho, la pregunta es Tiene 3 días ¿Puedes pensar en la buena? ¿Puedes pensar en la buena? ¿Puedes pensar en la buena? wow y son preguntas así medio de truco no? o sea ¿qué? No, 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 ah, yeah. ¿Qué está haciendo esas? Ah, Jimin tenía que ser, hermano, esas vocalizaciones. Un control genial sobre tonos bien cercanos. Esa me dijeron que también la reaccioné en vivo, así que seguramente es esta. Tampoco he escuchado completa la versión de J. Cole para las comparaciones. Pero sí, ya la escuché, creo, cuando fueron las siete recomendaciones de ARMYs. Ah, sí. Este tipo va a ser súper reconocido en el rap de... de este lado del charco, en su siguiente disco solista. Si tiene colaboraciones, pero así solito. Y bueno, de J-Hope también tengo muchas expectativas de ver qué va a ser. Estos son agudos, no manches. Debe ser Jimmy, ¿verdad? ¿O quién? Van a pasar Ron, ese video como me encantó. Lástima que no lo reaccioné, pero es que era parte de la investigación. No manches, el teléfono. 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 documental, porque muchas veces piensan, ¿no? Los documentales son como, no son como una película, entonces no tienen demasiado efecto en quien los ve, pero al contrario, tienes muchísimo efecto porque tú decides cómo contar la historia. Y te puedes ir por la parte súper triste, la parte súper victoriosa, la parte de juegos, o sea, puedes darle, no solamente escoger las partes específicas de cada parte de su historia, sino que además tú decides hacia dónde llevar, cómo comenzar, cómo llevar los momentos tristes y cómo terminar. Y pese a que Persona es un capítulo bastante profundo, bastante personal, bastante, por momentos bastante centrado en Rap Monster, pero que desde luego va pasando también por las vicisitudes de Jean, de J-Hope, específicamente en este episodio. Y sin embargo termina en un punto súper alto, súper emotivo, súper bonito en el corazón, o sea, como que satisfactorio, como que no te deja así como que triste, pero te deja queriendo ver más. Pero por el momento pues esto ha sido todo, finalmente regresamos, estamos en el episodio 7 apenas, de una historia que por fortuna no ha terminado, está en una, está en un proceso de entrenamiento. Así como cuando los héroes del anime o de las películas de repente que son, que trabajan en equipo y demás, tienen que separarse por un momento para fortalecerse por separado y luego regresar, así en ese momento estamos. Y qué genial porque, porque vamos a verlos ser reconocidos. Creo que tengo muchas ganas de ver el disco solitario así, solista, oficial de, de Suga sí, pero de Rap Monster, de V, de Jimin. Pero bueno, ya iremos viendo de todos los demás. Esto ha sido todo de momento, espero que estén muy bien. denle me gusta si les gustó precisamente, comenten porque ya haya extrañado sus comentarios y suscribirse desde luego si no se han suscrito porque pues obviamente falta muchísimo que espero sigamos recorriendo juntos. Eso ha sido todo de momento, de momento, hasta la siguiente.